Y ahora queremos entrar de lleno en la situación de esta crisis política, crisis presidencial que vivimos en medio de lo que también se espera, este compás de espera, la presentación de Pedro Pablo Kuczynski este jueves ante el Pleno del Congreso donde se decidirá su vacancia. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Maricel? Pues el Jefe de Estado mantiene distintas reuniones. Así es, en Palacio de Gobierno ha recibido a ministros, a congresistas de su partido y es que está preparando todos los detalles de la presentación que dará en el Congreso en algunos días más este jueves. Aunque no se le dejó ver, la salida de la comitiva presidencial anunciaba un día intenso para Pedro Pablo Kuczynski. Los ministros y algunos congresistas llegaron uno por uno a Palacio de Gobierno para reunirse con PPK. Lo importante es el jueves y hacer entender a la opinión pública que acá hay un juicio absolutamente político, que se quieren tirar al presidente de la República, se lo quieren tumbar sin ningún fundamento a partir de una información que la propia empresa o de derecha ha aclarado. El congresista Gino Costa aseguró que PPK se encuentra tranquilo y está preparando su defensa para este jueves. Está muy tranquilo, nos ha transmitido confianza y seguridad. No hay, digamos, nada impropio que haya hecho. No ha faltado a la verdad tampoco cuando ha dicho que no ha trabajado para Odebrecht. Los miembros del gabinete se retiraron en grupos, evitando conversar con la prensa, mientras el presidente volvía a su residencia en San Isidro. Carlos Cruz llegó durante la noche para reunirse con Mercedes Arauz. Yo soy de un grupo de los peruanos que cree que el señor presidente de la República es un buen hombre y que se tiene que hacer un debido proceso. Ambos se reunieron en la presidencia del Consejo de Ministros hasta pasadas las 10 de la noche. ¡Gracias!